Música Gracias. 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 Ángel Guerrero. Ángel Guerrero. Ángel. Bueno, el partido fue espectacular para ti hoy día. Sí. No tan espectacular, pero se hizo lo que pudo porque teníamos un jugador menos. Y la verdad que se dio todo. Se dio todo porque sabíamos que teníamos equipo y sabíamos que era para ganar este. Y nada. Se pudo hasta que nos dio más. Y bueno, gracias. Gracias. Igual se me dio el gol que no había dado hace tiempo. Y le quiero un saludo a mi familia que me está viendo en Quenac, a mi mamá, a mi Bolola que está allá, a mi hermano, y eso, y el equipo un gran abrazo que son unos grandes muchachos. Y vamos por la semi. vamos que se puede, nos vemos, gracias, que estés bien Vámonos Matitas Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Toribio Kilahulque Bueno, este encuentro, este partido hoy día Bueno, como todo partido, era un partido más llevamos una victoria un triunfo que es importante para un equipo nuevo que se formó y esperar el otro partido que viene para nosotros no es tan grato jugar con un equipo que es hermano de la isla que nos toca enfrentar al juvenil un equipo fuerte, duro favorito para el campeonato pero igual, ahí los muchachos jugarán, para eso están ellos van a jugar su partido tranquilo y cualquiera de los dos va a llegar a finales eso es lo importante, total los dos equipos somos de Meolín y representamos la isla ¿A qué te refieres con equipo nuevo? Este equipo se armó este año Ah, este año Sí, el Eile Meolín San Francisco Este año recién se armó este equipo que lleva el nombre de San Francisco lleva el nombre de Sector y este equipo es apoyado por la comunidad así que, de aquí estamos empezando recién llevamos buenos resultados queremos para salir a participar por fuera, así que si Dios nos acompaña y hay salud que no nos perjudique la pandemia vamos a seguir adelante ¿La expulsión? No, la expulsión fue no me fui tan conforme con el arbitraje y no, un error lo comete cualquiera quizá mi delantero se puso un poquito nervioso no se dio cuenta la primera amarilla pero el fútbol está es así, sí que qué más se puede pedir lo importante es que llevamos resultados con diez jugadores jugamos todo el partido casi completo con diez jugadores y supimos ir aumentando la ventaja y aumentando el marcador así que eso me deja conforme conforme Muchas gracias Gracias a ustedes Un buen retorno Gracias, gracias Total, todo el deporte, ¿cierto? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te llamas? Giovanni Giovanni, ¿cuánto? Arcos ¿Qué tal el partido? ¿Cómo lo ves tú? No, intenso los dos equipos salieron a ganar y nada Tenía jugadores más jóvenes más formados quizás ya vienen con un poco de más fútbol que que el equipo de nosotros y bueno, los goles errores como suelen pasar a ese el viento igual afecta pero nada disfrutar del fútbol sí, eso es lo lindo jugar un partido con los con los amigos y nada todo la emoción sí, la emoción de representar un club más como refuerzo sí y nada seguir adelante no no termina acá hay que seguir sí, hay que seguir el fútbol vale, muchas gracias gracias a usted que te invieras